Hola amigos, esto es Pepita620 y bienvenidos otra vez al canal y vamos a seguir jugando con Fears Ahora, esto no me había fijado que esto no estaba grabando Y al fijarme que no estaba grabando, lo que pasó es Que vine, desatoré aquí la luz Y si se acuerdan, aquí habían explotado unas bombas, las cuales me explotaron Y nosotros nos quedamos aquí en la última vez, así que hice ya ese pedacito Pero no se perdieron de nada porque Como pueden ver ¿Cómo prendo la luz? Se me olvidó como se prendía la luz Oh, ahí está No se perdieron nada, nomás cuando explote aquí Así que vamos a seguir continuándole Y me imagino que vamos hacia acá, hacia abajo, ¿no? No, por aquí salimos Entonces vamos hacia acá Oh, sí, ok, entonces Prendemos esta computadora Ahí está No sé si tengo que ir por aquí primero o no, mira Vamos agarrando esto O puede ser secreto A ver Vamos a fijarnos Tenemos allá No, sí, pensé que estaba ya esto grabando, pero no Agarramos esta medicina Tenemos ese rifle ¿Qué es este, no? No sé si llevarme ese rifle o no Esa la retocarga Tenemos acá granadas Entonces Vámonos Si ocupamos el rifle este, vengo por él después Entonces, ¿qué pasa? ¿Cá? Command, we've lost contact with the search team Copy, I'm sending your reinforcements You need to hold that position until the evac is complete Understood ¿Qué? ¿Qué? ¿No te pegué? Espérate ¿Dónde está? Ay, güey, ¿y esa explosión qué? A ver, ¿Sueron todos? No, por acá no, bueno, aparentemente ya son todos, ¿Qué tenemos? Gizzy Color, dice Squish, no sé qué son esos. Ok, ¿Qué tenemos por acá? No podemos entrar por allá, una granada, una granada, vamos a curarnos al 100%, ¿Qué tenemos por acá? Nada bueno, un muerto acá, ok, más medicinas, otra computadora de las buenas, un teléfono que no funciona, entonces vámonos. Buen O ¿Qué es�會? ¡Ay, güey! A ver... ¿Se habrán muerto? ¡Ay, estupido! ¡Me mataron! ¡No manches! ¿A poco me mataron tan pronto? A ver... ¡Ahí está! ¿No? ¡Ay, ay, ay! ¡Se me acabó esta arma! ¡El este! ¡Las balas de esta! ¡Fue donde me mataron a la última vez! ¡Así que vamos hacia abajo! ¡Oh! ¡Por acá entró el güey! ¡Mira! ¡Tenemos pistolas! ¿Qué tenemos por aquí? ¡Nada bueno! ¿Por qué no? ¿Por qué no me gusta nada esto? ¡Ahí está bajando! ¡Ahí está bajando! ¡Ahí está bajando! ¡Hombre! ¡Vámonos! ¡Hombre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí está bajando! uno mas son todos? no se que si pero porque no se quita la musica? aca esta una puerta esta bloqueada espérate quien demonio? soy el helicopter o no? no se que no se que no se que donde? no se que no se que no se que que chido aca 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete! 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 Queda uno, ¿no? Ahí está, ¿eran todos? Vamos a fijarnos porque ya no me quedan tampoco armas, al menos de que esté uno acá adentro, con cuidado, agarra esto, ahora sí, ¿qué tenemos aquí? Y vamos a cambiarla por esta. ¿Oyeron eso, verdad? No, 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 no. Agarra esto. Ok, matamos a uno. No me alcanzé a curar, no manchen. Ay, 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 luego me dejaron hasta acá. Ok, aquí fue donde me mataron la última vez. No, no, no. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿De acuerdo? ¿Qué haces? ¿Cómo te ayudas? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ahhh! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Cúrate! Deja que se limpie un poquito el polvo ¡Ay! ¡Gol! ¡Gol! ¡Oh! ¡Gol! ¡Hay dos todavía! ¡Encontre! ¡Estoy bien! ¡Puja! ¡Me mataron! ¡No mameen! ¡I thought I heard something! ¡Quiet down! ¡Movement! ¡Fright sighted! ¡Sigue! ¡Fright sighted! ¡Aaaah! ¡No! ¡Fright sighted! ¡Wow! Vengan para acá, hijos de ese pinche mamá. Ahí está el primero. ¿Sí o no? Ah, no miro nada. ¿Será el último? Toma, güey. Sin vidas y sin armas. Ay, ay, ay. Agarra esto. Y hay que continuarle. No, 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 no. Ok, está uno. Pero está uno de los grandotes. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ahí está. Ay, ay, ay. Para ver que si lo maté. Lo malo, que no tengo... Salud, no tengo nada. Ay, ay, ay. No manchen. ¿Qué es lo que piensan? Tenemos el penetrador, ¿no? Sí, es este. Ok, salud, 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 salud. Apúrate. Y vamos viendo. No manches, ya llevo una hora jugando y no he hecho nada. Ok. Ok, cositas. Todo lo que hay, sí, ¿verdad? Ok, estos bueyes se fueron por aquí, no hay nada por acá, ya no. Ay, ay, ay. No me está gustando este juego. Nunca he sido bueno para los juegos de pelea, sí. Ok, ¿ahora qué van a sacarme por aquí? Yo sé que va a ser algo que no me va a gustar. Nada, nada, nada. Nada, nada. ¿Tumbaron los refrescos? ¿Quién tumbó los refrescos? Digan nomás. No han dado ya por aquí. Oh, punto de espera. Ok. Aparentemente no hay nadie aquí. Agarra esto. Y... Y... Rifles de asalto. La retocarga me gusta mucho. Voy a dejar esta. Ok. Está acá una puerta. Ok. Que no podemos abrir porque está bloqueada. Lo que quiere decir es que quieren que... Que... Que bremos esto. No. 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 ¿Son amigos o son enemigos? Son enemigos ¿Dónde están? A ver... ¡Salta afuera! ¿Eran todos? ¡No, no, no! ¿Qué son todos? ¿Qué son todos? A ver... Digo, ya son todos ni madre, es que son todos Por aquí ha visto más... balas, pero... ... 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 que lo que tenían de armas vamos a robárnosla pensé que me había matado ahí voy ok, volado con la mitad se fue renqueando pero ya lo acabamos no sé si tengo que venir acá primero o tengo que ir hacia arriba mira este pobre quedó a la mitad porque aquí está una puerta abierta me imagino que vengo mal es lo que estoy pensando yo a ver, vamos hacia arriba para ver que vemos sí, porque aquí están ¿qué es esto? ok, medicina eso lo ocupamos no podemos utilizar eso vámonos pues entonces vamos hacia esta puerta a ver puntos de chequeo yo creo que aquí la vamos a dejar por el día de hoy espero que les esté gustando las aventuras yo sé que soy malo para jugar pero con eso dicho ahí los miro hasta la siguiente bye 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 wey bye wey se enojaron se enojaron no 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 no